Largaron el premio Jefazo, segundo turno, sobre mil metros. Sale hacia la delantera, media cancha el otro, este es la P2 de ventaja sobre el 2, que lo viene emparejando. Entre ambos se viene desempeñando el 3, abierto lo viene haciendo el 4, más atrás lo viene haciendo el 1, abierto el 6, por dentro el 5, cierra la marcha el 9. Descontado los primeros metros de la prueba. Hay lucha en la delantera, por dentro el 2, abierto el 3, más abierto el 4 y el 8, lucha en cabeza a cabeza. A cuerpo en medio lo viene haciendo el 1, abierto el 6, por dentro el 5, continúa cerrando la marcha el 9. Los competidores de la segunda carrera, premio Jefazo, segundo turno, vuelcan en codas en el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros de la prueba, se desprende en la delantera el 2, estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 3, por dentro se viene filtrando el 1, más abierto viene cargando el 8, por dentro el 4. Últimos 200 metros de la prueba, se trenzan en lucha, el 2, el 3, más abierto viene cargando fuerte el 1, más atrás lo hace el 8. Último 50 metros de la prueba, pasa a comandar el 1, estira ventaja sobre el 3, por dentro el 2, pocos metros para el disco. Se impone el 1 con apreciable ventaja sobre el 3, el 2 y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.